Las semillas que sembramos hoy Permitarán el fruto que cosecharé en su mañana Pero no sé Lo cual cuesta Dios ¡El Mazador! Porque lo nuestro está primero Somos Dinastía Caguana Llevándole vía a todos los pueblos de nuestro Perú profundo ¡Wilfredo Caguana! ¡El Mazador! ¡Y la única! ¡Dulce! ¡Dulce Rubí! ¡Dinastía! ¡Papá Cachinita! ¡Dime mi Cholito! La noche de luna ¡Ambos prometimos! Queremos llamarnos ¡Nunca separarnos! ¡Papá Cachinita! ¡Dime mi Cholito! ¡La noche de luna! ¡Ambos prometimos! ¡Queremos llamarnos! ¡Nunca separarnos! ¡Recuerda Cholito! ¡Ambos prometimos! ¡Ambos prometimos! ¡Ambos prometimos! ¡Ambos prometimos! ¡Queremos llamarnos! ¡La noche de luna! ¡Bajo el firmamento! ¡Ambos prometimos! ¡Nunca separarnos! ¡Escúchalo! ¡Y nos vamos! ¡Para mi tierra linda! ¡Mumacanchi! ¡Ahí están mis padres! ¡Florentito Caguana! ¡Encantación Ayma! ¡A bailar en los carnavales! ¡Pero que brinde la cervecita! ¡Vasito lleno! ¡Paso 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 lleno! ¡Que arriba la gente de Hacomayo! ¡Vaicando ya! ¡Eso es tu belleza! ¡Me abarco a mi valora! ¡Enamorada estoy! ¡De ti mi amorcito! ¡Y lo llorando estoy! ¡Eso no lo niego! ¡Pasa lo que pase! ¡Siempre te amaré! ¡Ay! ¡Bajo el firmamento! ¡A vos prometimos! ¡Nunca se va a pararnos! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Mi chinita! ¡Mi mundo eres solamente tú! ¡Las promesas aquella noche! ¡Nunca olvidaré! ¡Salud por el amor! ¡Una chelita! ¡La chela pa' aquí, pa' allá! ¡Cerveza pa' aquí, pa' allá! ¡La chela pa' aquí, pa' allá! ¡La chela pa' aquí, pa' allá! ¡Así brindaremos! ¡Cirvance lleno! ¡Dare a mi vida! ¡Amor y cariño! ¡Me das alegría! ¡Desde el primer día! ¡Nunca me abandones! ¡Nunca lo haría! ¡Mi chiquilla linda! ¡Mi fiel cariñito! ¡Dare a mi vida! ¡Mi amor y cariño! ¡Me das alegría! ¡Desde el primer día! ¡Nunca me abandones! ¡Nunca lo haría! ¡Mi chiquilla linda! ¡Mi fiel cariñito! ¡Bajo es el brillante! ¡Las flores del campo! ¡Ambos prometimos! ¡Querernos y amarnos! ¡La noche de luna! ¡Falco el firmamento! ¡Cuyacusca aquí! ¡Cuán y amicamos! ¡Capas y amacate! ¡Culecusca aquí! ¡Y que baile! Feliciano Fuentes, quispe y esposa ¡Vien y Godoy! ¡A trabajar por nuestra tierra de Pomacanchi! ¡Oye Vicente, su tamibano! ¡Gira el pochito! ¡Gira el pochito! ¡Gira la poñera! ¡Gira! ¡Gira! ¡Arrollando! ¡Vamos todo el FU Estudios! ¡Impanables! ¡CIA Producciones! ¡CIA Producciones! ¡De Abel y Wilfredo Caguana! ¡Marcando la diferencia en los carnavales! ¡Imponiendo sí! ¡La Gabriela! ¡La Gabriela! ¡La Gabriela! ¡La Gabriela! ¡Hasta la Gabriela! ¡Gira la Gabriela! ¡Gira la Gabriela! ¡Gira la Gabriela! Gracias por ver el video.